Yo entreno todos los días por la mañana, depende del día, una hora o dos de MMA... ...y entreno de lunes a sábado, los domingos son los únicos días que descanso... ...Ira se dedica a llevarme el entrenamiento sobre la parte del MMA, técnica y todo... ...y luego yo me dedico a llevarme el entrenamiento con resistencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Vamos! 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 Fue muy buena pero fue perdida la pelea y la verdad que me siento muchísimo mejor preparado y con muchísimas más ganas. Sube! ¡G ¡Guapo! ¡Para un poquito fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaunos! Vale Una vueltecita por aquí, gordo A ver Vamos adentro Vamos a hacer un segundo entrenamiento por la tarde De entrenamiento con resistencias Vale Que está preparado para Para ganar fuerza Fuerza potencia De como estamos ya en En la última semana De la planificación Ya no podemos meter carga de peso Así que hay que meterle sobre todo explosividad Arturo es un trozo de pan Siempre cuida mucho al compañero Si no entiendes algo es el primero que te ayuda Que te enseña Yo creo que Wow es una promotora Que lo hace bien Que aquí ya la gente Ve un poco, conoce al luchador Porque las MMA no son solo subirse un día al octógono Y pegarse y ya se ha acabado Si no hay mucho trabajo detrás Hay mucho sacrificio Mucha implicación Mucha constancia Y yo creo que Wow refleja todo eso En los videoblogs En el camino del guerrero Todo lo que hacen Intenta acercar más tanto al espectador A lo que llegamos a vivir nosotros Es el alumno perfecto Es un tío que viene todos los días Es un tío que hace a pies juntillas Lo que le manda el entrenador Y para mí es el alumno ideal Yo quisiera tener 50 Arturos Bueno chicos Pues esto es mi día a día Espero que os haya gustado Y nada Ahora vamos a seguir con las clases Nos vemos en World 4 ¡Gracias!